Al final, ¿crees que pasa al final? Paparazzi, paparazzi, por favor, una entrevista, una entrevista, una entrevista, una entrevista, una entrevista. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y se las está pasando de lo mejor. Hoy vamos a ir a un concurso de guapango y pues ya ahorita vamos. Yo soy una amiga y bueno ya después vamos a ir para inscribirnos. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con este video? ¿Crees que llegamos a la final Luz? Ustedes sí, ya no. Ustedes sí, ya no. Sí, tú también vas a llegar Luz. Por eso sí está. ¿Crees que llegas a la final Víctor? Tal vez. Tal vez, seguro de sí. Yo no estoy niña. Ya sé. ¿Crees que llegas a la final, Dani? Pues no. Promociona tu Instagram otra vez. Vamos a todos. Estamos estudiando, Luz. Estudiando para no perder. Y salir victoriosos de este concurso. Pero que vean que estamos comprometidos con nuestro trabajo. Y andamos junto de la secuencia. Pero vean. Poblada de cerros gordos de humedad, neblina y enzimos. Entre montañas, agrestes de pedregosos caminos. Aquí vamos a estar bella. Cubiertas de manorrales y arboledas de altos pinos. Así se viste la sierra, mi sierra gorda de aves y trinos. Así se viste la sierra, mi sierra gorda de aves y trinos. Veredas de añejos, ríos, besan sus campos y laderas. Pueblito de mármol blanco, bizarrón. Esa es mi tierra, el sol de la serranía. Ya estoy súper nervioso. Ahorita voy a la casa. Ya no sé qué hacer. Ya estamos aquí, miren. Bueno, todavía no sé. Por ahí andamos. No, es que estoy viendo eso. Miren, ¿no es todo oscuro? Porque no sé dónde está la luz. Mira, ahí está China. China ya es fan de salir de mis videos. Bueno, no es fan, yo la saco en mis videos. Pero pues aquí promocionan tu Instagram otra vez. Ya saben, promocionan tu Instagram. Síganla. Saca un poquito chida. Y así. Es más, no, se te voy a ir a preguntar el precio del Instagram. Sí fue. Pero bueno, andamos aquí, amigos. Ya asustieron canciones, amigos. Y pa' bailar. No se la sabe, amigo. Y me lo quitará. Y ni unirita. Tiene más número. Tenemos número, China. 105. 105. El ganador, obvio. Obvio. la final, obvio mucha dedicación trigo cantores del sol de tierras de Peixoteca mira, emocionada ¿estás emocionada, Monse? ¡Aquí está! y de toda la que lo escribió. Tengo un labio ser de sed, y tengo de mar que un arrepuesto se cantó tu piel. Tengo un labio ser de mar que no te vemos. Amigos, ni nos vemos. A ver, buscando luz. Que no, la luz está allá. Allá. ¿Aca? No se alcanza ya. Que no, no me estoy pujando. Amigos, ya estamos con nuestro lotazo. Nuestro lotazo aquí. Ya pasamos, ya concursamos, ya pasó la presión. Y bueno, ya, ¿qué andamos? ¿Qué andamos? Daniela no... Ya acabamos de bailar. Andamos cansadísimas. A ver. Ya ahí andamos en el que me deshago las trenzas. No sé qué. Sentimos que nos fue bien. Sentimos que nos ha ido, es otra cosa. Pero, pues, a ver qué pasa. ¡Ay, gracias! Pero, pues, espero que nos vaya bien. Y, pues, nos vemos en el siguiente video. O sea, mañana. Voy. Con la segunda parte de este concurso. Ya les platico hasta dónde avancé. Si llegara hasta el final, final y así. Pero bueno, no olviden suscribirse. Activar las notificaciones. Y, bueno, ya es el segundo día. Y, pues, ya vamos para el concurso. Bueno, todavía no. Nos estamos alistando, arreglando. Vamos a desayunar. Y, pues, andamos aquí, ¿no? Bien casuales. Y, miren. Ya de una vez, aprovecho. Aprovecho para hacer promoción del segundo canal que tengo. Que es de Volcón Mexicano. Que por aquí va a estar aquí, pues, el canal. Y, si no, acá abajo en la descripción les dejo el link para que vayan para allá. Y, bueno, amigos, pues, ya nos estamos alistando. Y, pues, a ver qué pasa.